El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Quiz, quiz, quiz! ¡Vamos, apuémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos, rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Vamos, apuémonos! Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? ¡No lo veo! Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla. Ya saben lo goloso que es. Los pequeños debieron aprender sobre depredadores. ¡Ahí viene! ¡Los veo! ¡Déjate saltar! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Veo que todos están aquí. Bien, hoy el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Les contaré una historia sobre la urraca. ¿Cómo podré conseguir algunos huevos hoy? ¿Quién es? Esa urraca está sentada en un nido lleno de huevos. Cuando termines de poner esos deliciosos huevos, ¿me puedes dar uno? ¿Qué te hace pensar que te daría un huevo? Mira, urraca, porque si no me das uno, subiré allí y me los comeré todos. ¿Me escuchas? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El zorro quiere comerse todos mis huevos! ¡Auxilio, que alguien te ayude! ¡Alarma! ¡Alerta, zorro! ¿Qué pasó? Amenazó con comerse todos mis huevos. ¡Ese zorro es malo! ¡Debiste haberle picado los dos ojos! ¡Amigos, la codorniz está en problemas! ¿Qué más puede salir mal? ¡Está atacando el nido de la codorniz! ¡Síganme! ¡Es demasiado tarde! ¡Morre, codorniz! ¡No puede ser! ¡Llegamos tarde! ¡Lo siento, hombre, codorniz! ¡Llegamos demasiado tarde! ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó, codorniz? ¡El zorro mató a mi familia porque me negué a darle un huevo! ¡Oh, no! ¡Ayer encontré esta carta! ¡Me estuvo vigilando todo el tiempo! ¡Aves del bosque! ¡Estimadas aves, ofrezcanme huevos todos los días! ¡De lo contrario, aplastaré sus hogares! ¡Los mataré y me los comeré de todas formas! ¡Cordialmente, el zorro! ¿Qué? ¿Cordialmente? ¡Es despreciable! ¡No le cederemos! ¡Ni un huevo! ¡Lucharemos! ¡Unidos venceremos! ¡Oh! ¿Qué estás diciendo? ¡Somos aves! ¡Las aves no estamos hechas para luchar! ¡Creo que lo mejor sería encontrar un buen escondite! ¡No! ¡Oigan! ¡Yo no quiero abandonar mi hogar! ¡Yo tampoco! ¡El carpintero tiene razón! ¡Tenemos que luchar! ¡Muy bien! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Preparemos algunas trampas con estacas de madera afilada! ¡Bien! ¡No! ¡Aparen! ¡Es muy peligroso! ¡Enfrentarnos al zorro! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Estimada hurraca! ¿De hoy en adelante me darás algunos de tus deliciosos huevos o te mataré? ¡Cordialmente, el zorro! ¿Qué? ¡Oh! ¡No puede ser! Solo me resta huir si quiero salvar mis huevos. ¡Alto! ¡No hay lugar a donde huir! ¡Ocúpate de tus asuntos! ¡Oigan! ¡La hurraca está huyendo! ¡No! ¡No! ¡No podemos ir sola! ¡No podemos! ¡Tenemos que detenerla! ¡Hay una cueva allí! ¡Es un gran lugar para escondernos! ¡Pasó por aquí! ¿Dónde pudo ir? ¡Desapareció! ¡No podría encontrar un mejor lugar! ¡Puedo vivir aquí cómodamente! ¡Y criar a mis pequeños! ¡Es una tienda muy buena! ¡Muchas gracias por entregarme esos huevos! ¡No te los daré! ¡Oh, vamos! ¡Dame esos huevos si quieres salir con vida! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Dame esos huevos! ¡Los tengo! ¡Hurraca, miserable! ¡Pagarás por eso! ¡Puedes estar segura! ¡No hay rastros de ella! ¿Desapareció así nomás? La encontraremos, pero primero tenemos que preparar esas trampas. ¡Tienes razón! ¡Vamos! 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 ¡No hay rastros de ella! Si eso no funciona, ¡soy una iguana! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué bocadillos tan deliciosos! ¡Mis pequeños! ¡Vengan con papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡No se escondan! ¡Alerta, zorro! ¡El zorro está al acecho! ¡Corran a esconderse! ¡Sálvese quien pueda! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Al ataque! ¡¿Qué quieren que estaremos haciendo? ¡Te daremos un merecido! ¡Ay! ¡Toma esto! ¡Esto te enseñará! ¡Ay, ay! ¡Toma esto! ¡Así aprenderás! ¡Dejanos tranquilos! ¡Atrápelo! 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 ¡Vamos! ¡Que no escape! ¡Tenemos que atraparlo! ¿Cómo puedo salir de esto? ¡Tengo una idea! ¡No podemos dejar que se escape! ¡Debemos encontrarlo! ¡Voy a quejarme por todo esto! ¡Tengo que encontrar un lugar para esconderme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debe estar en alguna parte! ¿Dónde estará? ¡Ahora sabemos que podemos vencer! ¡Tienes razón! ¡Lo atacamos juntos y lo hicimos huir aterrorizado! Al principio estábamos muy asustados, pero ahora ya sabemos que el zorro es vulnerable. ¡Ese zorro es muy escurridizo! ¿Dónde pudo esconderse? Espero que no esté tramando nada. ¡Mantengan los ojos bien abiertos! ¡Este zorro podría aparecer cuando menos lo esperemos! ¡Tienes razón! ¡Busquemos a la hurraca! ¡Podrías tener algunos! ¡Vamos a buscar a la hurraca! Si encuentro a la hurraca, primero me comeré todos sus huevos. ¡Hurraca! ¿Dónde estás? ¡Dí algo! ¿Dónde te escondes? ¡Hurraca! ¿Dónde estás? ¡Hurraca! ¿Dónde estás? ¡No deben verme! Necesito descansar. ¿Sabes dónde podrá estar la hurraca? No lo sé, pero el zorro podría regresar en cualquier momento. Es mejor que estemos alerta. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Por qué no me dejan tranquila? Aquí estoy segura y puedo criar a mi pequeña familia en paz. ¡Ah! 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 ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Qué alegría verte! ¿Paste que? ¡Ah, qué alegría! Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Todavía falta uno por empollar? ¡Soy yo, mamá! ¡Todavía estoy aquí! ¡H Julie! Oh, ¿no permitirá que el zorro te lleve? ¡Viene el zorro! Ya busqué por todas partes y no la puedo encontrar. ¿Dónde podrá estar? ¡Oh, estoy muy agotado! ¡Ay, mis pobres pies! Un momento... ¿No es esa la sombra de la hurraca? ¡Sí, allí es donde se esconde! ¡Encontré! Oye, Urraca, ¿no saludas a un viejo amigo? Es un placer verte de nuevo. Creí que nunca te encontraría. Tu amigo carpintero que me proporcionó huevos hasta ayer me informó que tu turno empieza hoy. ¿Cómo así que ahora es mi turno? Ah, intenta ser tan listo como un zorro, claro. Pero teniendo en cuenta que somos viejos amigos, si me das un solo huevo ahora, no te volveré a molestar. ¿Me estás diciendo la verdad? ¡Por supuesto! ¿Cómo podrías dudar de mí? ¿Qué debo hacer si no cedo a su petición de seguro los tomará a todos? Si no quieres que suba al árbol, ¡arroja uno! ¡Ahora! ¡Ay, no me molestarás de nuevo! ¡Ya te lo dije! ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No tengo opción. ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Oh, eres una vecina muy buena! ¡No regreses por aquí! ¡Ay, qué tonta es! Mañana tendrás que darme... ¡dos huevos! ¡Oh, y pasado mañana los tomaré todos! ¡Me siento tan bien! ¡Qué buena selección! Antes de disfrutar de todos es mejor probar este. ¡Alerta a todos! ¡Y al zorro! ¡Señor! ¿Dónde está ese sucio asesino? ¡Hacecha cerca del claro! ¡Bajemos allá ahora mismo y desterrémoslo! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo aquí? Tengo un dolor de estómago terrible. Tus huevos no han empollado todavía, ¿cierto? ¡Oye! ¿Por qué estás aquí? ¡Prometiste que no regresarías! No puedo evitarlo. El carpintero me invitó a celebrar el nacimiento de sus pequeños psicobitando que me excedí. ¡Qué dolor! En lugar de venir aquí, zorro, ¿por qué no fuiste a consultar a un doctor? ¿Crees que soy tonto? Claro que consulté a un doctor y su prescripción fue... ¡Puedes imaginarlo! ¡Tus huevos! ¡Por eso estoy aquí! ¿Qué? ¿Estás diciendo que quieres todos mis huevos? ¡No todos, querida! ¡Sólo necesito tres para curarme! ¡Olvídalo! ¡Nunca te los daré! ¡Entonces subiré allí para tomarlos! ¡Ya voy! ¡No! ¡No subas! ¡Ganaste! ¡En serio! ¡Me encanta cuando gano! ¡Ten misericordia, por favor! ¡Los huevos están empezando a empollar! ¡No te los daré! ¡Oh, bien! ¡Puedes darme uno solo! ¡Y nunca digas que no soy generoso y compasivo contigo! ¡Oh, por favor! ¡No te los lleves! ¡No! ¡El estómago me está doliendo! ¡Necesito ese huevo! ¡Necesito ese huevo! ¡Debo sacrificar uno para salvar al resto! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Ven aquí, huevo! ¡Esto no puede ser! ¡Está corriendo este huevo! ¡Alto! ¡Espera! ¡Mi precioso! ¡Eres un obsequio de tu mamá! ¡Eres mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ay, precioso! ¡Te acudaré! ¡Allí estás! ¡Te tengo! Nunca debí darle uno de mis huevos. Me esconderé antes que regrese. Un huevo no es suficiente. ¿Cómo puedo hacer para conseguir el resto? ¡Ya sé! ¡Sí! ¿Qué? Dejó el nido. ¿Dónde podrá estar? No pudo ir tan lejos. ¿Dónde podrá estar? No lo puedo creer. ¡Allí está! ¡La encontré! ¡No importa lo listo que sea ese zorro! ¡Esta vez no me encontrará! ¡Me muero de hambre! ¡Oh, no! ¡Regresó ese zorro! ¿Cómo pudo encontrarme? ¡Me siento terrible! ¡Debe ser por culpa de todos esos huevos que no me he comido! ¡No sirve ser bondadoso! ¿Qué hago? ¿A dónde me escondo? ¡Me estoy muriendo! Debí tomar más huevos de la hurraka. Fui muy bueno. Solo tomé uno y ahora me estoy muriendo. ¿Será que está muerto? ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Vaya! ¿Será verdad? ¡Por fin está muerto el zorro! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Está muerto! ¡El zorro está muerto! ¡Está muerto! ¡Eres un sacio asesino! ¡Recibiste tu merecido! ¡Ya no podrás lastimarme de nuevo! ¡Aceptame! ¿Creíste que te habrías librado de mí? ¡Pude tomar todos tus huevos, pero en cambio tomé solo dos y me lo agradeces huyendo! ¡Eso no se hace! ¡Pero yo no huí! ¡Entonces llévame a tu nido antes de que te desplume! ¿Mi nido? ¿Las plumas de la cola primero? ¡Está bien! ¡Te llevaré ahí! ¡El zorro está allá abajo! ¡Capturó la hurraca! ¡Tenemos que salvarla! ¡Mis pequeños preciosos! ¡Intenté salvarlos, pero fallé! ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué está pasando allá? ¡Dame esos huevos y que sea rápido o almorzaré hurraca! ¡Esto es muy divertido, muy divertido! ¡No! ¡Ay, ya! ¡No! 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 ¡Qué delicia! ¡Por favor, ten fiesta! ¡Vengan acá! ¡Nos escondan! ¡No corran! ¡Vengan ahí! ¡Vengan ahí una lección a ese solo! ¡Vengan ahí! ¡Vengan ahí! ¡Vengan ahí! ¡Vengan ahí! ¡Toma! ¡Vengan ahí una lección! ¡Por favor, libérame! ¡Enseguida! ¡Paras por todo! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Déjenme! ¡Toma esto y esto! ¡Con eso aprenderás! ¡Déjenme ya! ¡Y esto! ¡No huya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Lle ganamos! ¡Venimos su vencimiento! ¡Lo vencimos! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¿Me pequeño? ¡Ven con mamá! ¡No, no quiero! ¡Me vas a regalar al zorro y él me comerá! ¡No, mi pequeño! ¡No temas, pequeño! ¡Ya terminó todo! ¡Ya se fue! ¡Tranquilo! ¡Mis hermanos y hermanas! ¡Sí! ¿Dónde se encuentran los demás pequeños, Urraca? ¡No pude evitarlo! ¡El zorro se los comió todos! ¡Sí! ¡Debiste escuchar mi consejo! ¡Y luchar junto con nosotros! ¡Nunca intentes ignorar tus problemas! ¡Siempre te alcanzarán al final! ¡Carpintero tiene razón! ¡Todos debemos unirnos para combatir el mal juntos! ¡Bien dicho! ¡Muy bien! ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué sucede! ¡Vengan a los otros! ¡Vengan a los otros! ¡Los alcanzaré después! ¡Qué tonta! ¡He sido! La pobre hurraca no tuvo el valor de unirse para luchar contra el malvado zorro Y al final, tampoco tuvo el valor de vivir con sus amigos Y ahora vive sola para siempre La hurraca ¿Cómo está clasificada la hurraca en el reino animal? La hurraca es un ave Pertenece al orden de los paseriformes A la familia de los córvidos y a la especie pica pica Es de tamaño mediano y fácil de reconocer por su larga cola con plumaje blanco y negro ¿Cuántas especies hay y dónde viven? Las hurracas se encuentran en Europa, gran parte de Asia, el extremo septentrional de África Y en las regiones occidentales de América del Norte ¿Cómo viven? Las hurracas viven por lo general en parejas Solo durante el invierno forman grandes bandadas Prefieren el campo abierto o llanuras arboladas Donde construyen sus dormitorios a manera de nidos ¿Cómo se desplazan? Característicamente vuelan agitando sus alas de manera continua Con cortos periodos de planeo No son aves migratorias y con frecuencia permanecen en el mismo lugar durante todo el año ¿Qué comen? Se alimentan principalmente de insectos, aunque prefieren coleópteros y saltamontes Pero también gustan de vallas, frutas y pajarillos En ocasiones atacan aves que anidan y también comen carroña ¿Cómo se protegen? El principal sistema defensivo de las hurracas es su habilidad para volar y su capacidad para vivir en áreas o lugares muy variados Su enemigo natural son las aves de rapiña ¿Cómo interactúan con las personas? Las hurracas viven cerca de las personas y en ocasiones las crías pueden ser domesticadas Por otra parte, las hurracas también son una presa favorita para los cazadores ¿Pueden vivir en la ciudad? A veces Se sabe de hurracas que han anidado en terrenos construidos Por lo general, prefieren vivir en zonas arbóreas ¿Bien? ¿Aprendieron todos la lección? La moraleja de hoy es que siempre es mejor unir fuerzas para combatir al enemigo que hacerlo solos ¡Uy! ¡Miren quién viene allí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!